Música Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintar al futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintar al futuro, con el corazón Bueno, hablamos un poquito más sobre tus idas al internet Porque sé que te encanta el Twitter, que te comunicas con todo el mundo También por tu página de diegotorres.com Tú eres el que haces los updates en Twitter Tienes una persona que te las hace Porque realmente todo el mundo lo quiere saber Porque a veces dicen, no, yo soy el que las pongo, yo pongo mi foto Eres tú desde tu celular, desde tu computadora Que haces los updates en el Twitter O tienes alguien que lo hace No, 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 cuando escribo yo, escribo yo Y me encanta conectarme con la gente a través del internet Y cuando la gente se da cuenta que sos vos Y que te sacas una foto viendo el Facebook y escribiendo La gente me parece que está buenísimo Y tener un contacto más directo es genial Y en segundos, porque obviamente es algo que es así rapidísimo Hablemos un poco de la gira que se viene Porque imagino que todo el mundo está emocionadísimo Tengo entendido que vas a estar por todo Latinoamérica Vas a visitar a mi país, Ecuador Donde tuve la oportunidad de verte cuando yo tenía como 17 años Imagínate, en la gira que hiciste cuando fue el Onplug de MTV Cuéntanos, ¿qué países vas a visitar? ¿Por dónde vas a andar? Mirá, ahora estamos haciendo todo el lanzamiento Donde pasamos desde diferentes ciudades de Estados Unidos Los Ángeles, Miami Después vamos a México, después vamos a España Vuelvo para Argentina, vuelvo a Puerto Rico, a Estados Unidos Los primeros meses van a ser de mucho viaje de promoción Y a partir de septiembre, octubre empezamos con la gira de conciertos Así que van a ser dos años intensos Este 2010, 2011 Vamos a ir, lógicamente, a Ecuador Donde los últimos conciertos han sido impresionantes ¿Qué tal te han recibido por allá? Genial, genial Y no solamente en Guayaquil, en Quito Estuve en Salinas, en Ambato, en Cuenca Ah, por todos lados Y me cruzo con muchos ecuatorianos con mucho cariño ¿Has probado la comida típica? ¿Has probado el cuy por si acaso? Cuando has estado por la sierra ¿Te ha gustado el cuy? ¿Lo has probado? Un plato típico Sí, siempre que voy a los países trato de comer la comida típica Porque es una manera de conocer mejor el lugar ¿Y qué tal el cuy? Pues yo no lo he probado, yo soy ecuatoriano A mí me intimida eso de la rata en el plato No sé, ¿qué dices tú? ¿Te gustó un manjar? Y uno cierra los ojos y come cualquier cosa Y sabe bien Sí Como mi abuela A mí mi abuela me dijo que me hizo comer un día lengua de vaca Y uno me dijo que era pollo y me lo comí lo más bien Entonces, con tal de uno no saber, ¿no? De ahí empezaste a hablar mucho más Ahí empecé, mira, que no me para nadie Por supuesto Diego, esta es tu octava producción De todas las ocho en total ¿Cuál es la que más te ha marcado? De las ocho Y es muy difícil, ¿no? Yo creo que todos los discos fueron para mí importantes Fueron parte de esa etapa que yo estaba viviendo en ese momento Te puedo decir de verdad No es porque este sea el disco nuevo Sino que esta es una etapa nueva Es el primer disco que hago con Universal Donde hay un montón de sonidos y de arreglos y de cosas nuevas Y bueno, me gusta el desafío ¿Te dejarías otra vez crecer el pelo así súper largo Como en la época de Penélope? ¿Por qué no? Siempre es bueno cambiar de aspecto Y sobre todo porque yo me canso de mí mismo Toda la mañana cuando me veo Me voy a lavar los dientes y me miro Y digo, otra vez este muchacho Así que bueno, estoy pensando en hacerme una cirugía Para cambiarme la cara Pero bueno, todavía no lo tengo muy claro Ah, bueno, me quedo un gran peinado Estoy como harto de pararme los pelos No sé, y eso que tengo un gel ahora malísimo Y ni me lo puedo parar bien No, pero estás, pareces un superhéroe Está bien Mira, ¿por qué no te paras los pelos Y me das a mí el crédito? Que yo fue el que te dije No, yo lo tuve Tuve el pelo, mira Tuve el pelo parado Tuve el pelo largo El pelo amarillo En el pelo blanco Mis sobrinos me decían Tío, te queda horrible Y me lo volví a teñir Y me dijeron Pero, ¿por qué lo volvés a hacer? Si te queda espantoso Es la sinceridad de los chicos, ¿no? La moda El look Eso es lo de menos Perfecto Bueno, Diego En cuestiones del nuevo disco Que sale ahora El 4 de mayo ¿Estás nervioso con esto de la piratería? ¿Qué puedes decir acerca de eso? De que ahora la gente Bueno, va a veces Y lo baja de internet ¿Tienes algún tipo de nervios O realmente no? No, los nervios no pasan por ahí Yo creo que al contrario Pero es un muy buen momento De la música El internet Y la nueva tecnología Da la posibilidad De que la gente pueda Comprar canciones digitalmente Ver más contenidos Videos, cosas Como decíamos El Twitter El Facebook Un montón de cosas ¿Estás en Facebook Y en MySpace también O solo Twitter Y la página oficial? No, estoy en Facebook En Twitter Tengo el sitio oficial nuevo también Perfecto Y bueno Me estoy metiendo de a poco también Poco a poco En todo lo que es la tecnología Un hombre que viene del campo Viene de la finca Estar con los animales Mejor dicho Los animales están conmigo ¿No? Entonces de a poco Me estoy metiendo Interiorizando en el tema Pero me gusta Así que bueno Qué bueno Bueno, me alegro muchísimo Por supuesto Te deseo lo mejor ahora Que se vienen los conciertos Me imagino que esta es la época Más divertida también Porque bueno Estuviste trabajando Estos cuatro años Me imagino que estuviste dándole duro Y ahora ya estás punto de salir Y ya estás listo Para ver la reacción de la gente Todos los que hemos estado esperando La nueva producción Tiene que ser el momento más divertido Esta es la parte más divertida O me equivoco No, realmente sí Hay mucha expectativa Cuando uno hace un disco nuevo Y tenés ganas ya De que ese disco camine solo Y que la gente lo pueda disfrutar ¿No? Los discos son de uno Hasta que salen Y ya empiezan a tomar vida propia Y caminan Así que bueno Contento de estar viviendo Todo este ciclo Perfecto Y en cuestiones de colaboraciones Ahora tuviste tres colaboraciones ¿En algún momento te verías Por ejemplo Cantando con T-Pain O con Akon Y ser D-Torres Y cantar una canción así Super hip hop Un rap Algo diferente ¿Te pondrías la super cadena Con el bling bling? ¿Vos me ves? ¿Sabes qué? ¿Me ves a mí? Prefiero comer ratas en Ecuador ¿No? Que yo andar con el bling bling Además tengo miedo De cuando bailo Me pega en la cara ¿Viste? ¿No? Claro No, pero más allá de eso De eso que es un chiste No, yo sé A mí el rap me encanta ¿No? El hip hop Y me parece que ahora está Está como mutando Y está teniendo más melodías La convivencia de la melodía Con una base hip hopera Y alguien rapeando Me parece que es una buena mixtura ¿No? Me gusta Y bueno, de hecho En este disco está En las canciones Donde está La Mala Rodríguez Donde está Jotuel de Orillas ¿No? Que es una banda buenísima De hip hop cubano Buenísimo Bueno, muchas gracias Por tu tiempo Diego Y por todo Y por qué no le mandas Un saludo a toda la gente Que te está viendo ahora Por Hola TV Un saludo Para todos Soy Diego Torres Un saludo a través de Hola TV Un saludo a través de La Mala Rodríguez Un saludo a través de La Mala Rodríguez